buenas bienvenidos nuevamente a manos y máquinas entre vídeos hoy vamos a ver una distribución de nombre criollo o s esta es la versión light y es bastante interesante porque es un escritorio con xfc que arranca con 260 megas ok vamos a verlo criollo s kernel 4.9.0-64 xfc 4.16 y bueno esta es la máquina que estoy usando ahorita para pruebas una 636 70 de 4 núcleos a 2.7 con una gráfica que es una época de las 6530 d realmente esta es una distribución que me gustaría probar en la laptop que uso aquí a veces de dos núcleos y dos hilos me gustaría en los comentarios saber si les interesaría verla funcionar en un equipo de esas características y ya lo hemos usado muchas veces en el canal que es un centrino a 1.6 creo que es con dos gigas de ron ddr2 bueno los colores por lo que tengo entendido es porque la persona que hizo el resping porque es un resping de antes es de colombia y colocó los colores de la bandera aquí se ven muy bien en h top también me gusta cómo se ven los colores ayudan a diferenciarse bien quizás aquí es donde se volvió loco el terminal y no supo interpretar bien los colores pero aquí se nota bastante bien y parece una tontería pero los colores que dejó para escribir se leen bien a veces colocan unos colores en los terminales que cuando uno escribe no no se lee y yo sé que se puede cambiar y es una tontería pero aquí ya con los colores que quedó se queda bastante bien vamos 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 ya a algo más profundo el sistema como tal no tiene muchas cosas instaladas y nos veremos a multimedia no hay nada a multimedia oficina no hay nada en multimedia yo instale el obs este audio player que estaba el sonido como ustedes ven está aquí ahorita activo pero cuando la instale no funcionaba a mí me tocó venir me quieren a un multimedia alza mixer ok y aquí con f6 seleccionar la tarjeta de sonido ok de hecho vamos a comenzar a ver me parece interesante porque si bien utiliza cromio abro cromio y ya van a ver o sea miren 826 megas estoy grabando tengo cromio abierto tengo las terminales el sistema tiene un consumo bastante bajo yo sé que muchas veces algo se sacrifica para este consumo pero más allá de lo que haya tenido que sacrificar aquí algo tiene que haber recortado el sistema quedó muy bien yo creo que lo que hicieron fue tomar antes su base de hecho vamos a ver que su centro de control es este miren está bastante rápido y cuando colocaron xfc procuraron no montar en muchos servicios extra y no llenar el sistema así vamos a ver vamos a buscar el vídeo que hemos estado probando por aquí que es blender open movie la película no se llama así es que blender como tal sus open movie tú le das y miras hay varias está esta que es la que siempre realizamos el archivo está esta ok vamos a agarrar esta que es de blender y vamos a abrir la caja claro este equipo es vamos a decirle bastante potente para este tipo de distribución pero yo les digo una cosa si alguien por ejemplo eres una persona que tienes un equipo viejo como este porque este es un equipo viejo al hecho que tenga cuatro núcleos y 8 y de rango significa que sea un equipo moderno este es una app o del 2011 ok claro es que muchas veces tratamos de rescatar equipos antiguos que somos más viejos que estos y esta distribución se presta para eso pero inclusive en equipos los viejos como este miren el rendimiento del procesador miren reproduciendo grabando y todo no llega a usar sino que un 60 por ciento 50 por ciento dejen vamos a probar algo que yo creo que lo deje por acá en el pendrive el archivo que es que también es de blender open movie que es sprint y vamos a ver este ok va muy bien para adelante para atrás pero si vemos el uso del procesador mire vamos a llegar a 1.4 gigas pero estamos usando con toy que estamos aquí reproduciendo un 60 por ciento del procesador es un procesador solvente para multimedia y todo eso pero lo que quiero es que vean que el sistema le da mucha holgura y mucha libertad al sistema por tanto si ustedes por ejemplo alguien tiene un equipo como estos viejos de cuatro núcleos inclusive un equipo viejo de dos núcleos y tiene o tiene un 4 cordero estos 6600 que aún cuando es más potente que esté la gráfica y las gráficas integradas de su persona más menos potente que esto y te quieres dedicar que si yo quieres programar o algo así a lo mejor tienes la máquina con 6 gigas 8 gigas porque pudiste colocarla pero quieres programar y necesitas montar una base de datos local y quieres tener el programa el líder que vayas a utilizar una distribución de esta con una máquina de vieja si te va a ayudar porque primero porque el procesador no se está sobre esforzando para la parte gráfica y lo segundo es que como tiene tan buen uso de la memoria baja cuando levantas la base de datos y después levantas el IDE eso va a consumir pero entonces vas a poder tener con 4 o 6 gigas una base de datos levantada de pruebas vas a poder tener levantado un IDE vas a poder tener levantado el navegador y tener cierta orgullo que a lo mejor si uno montar una distribución un poco más pesada con 4 gigas como min o cualquier cualquiera que usen o cualquier otro escritorio cada vez que es un poco más pesado te va a andar bien pero en esas pequeñas diferencias de los megas aquí los megas allá vas a quedar muy justo cuando levantes la base de datos levantes el el IDE levantes el el navegador y a lo mejor abras una hoja de cálculo porque usas una hoja de cálculo también en ese tipo de trabajos que uno abre varios programas este poco y tienes una máquina con pocos recursos 4 gigas 6 gigas vas a quedar justo yo sé que mucha gente me decir que 6 gigas no es estar justo pero es que es dependiendo de lo que vayas a hacer si uno es un usuario que lo que va a dejar abrir youtube como yo abrí acá y voy a trabajar con 4 gigas yo creo que se trabaja ahorita bien prácticamente para ver que tú y todo eso mientras el procesador y la gpu puedan ser lo suficientemente solvente pero si ya es una persona que quiere hacer un poco más instalar algún servicio ponle a alguien que quiera programa web entonces quiere instalar el mysql php y apache son tres servicios que van a consumir algo de memoria obviamente no es un exceso de memoria y sabemos que no va a haber una concurrencia cuando estás programando porque estás tú solo pero son megas que levantas y entonces después levantas un IDE y levantas un programa para que a lo mejor tienes algún programa para no tener que hacer los cambios en la base de datos manual sino que tienes una interfaz gráfica para hacer las modificaciones a base de de la base de datos y a lo mejor usa un 1 un IDE sino que usas un par de ideas y usas un intérprete html para ciertas cosas y copiar y pegar en ese tipo de cosas comienza uno a abrir herramientas que aún cuando son livianas cuando sumas todas las herramientas ocupan espacio entonces a lo mejor con un equipo como este que en donde xfc es un poco más cómodo usar por ejemplo el manejador de archivos es más cómodo que el de antes antes yo siempre le criticado que el manejador de archivos es desastroso ok tunar es más cómodo cuando uno quiere ir entre carpetas copiar y pegar entonces no estoy dejando de renunciar este tipo de comodidades pero estoy teniendo un consumo adecuado lo que quiero es mostrar que según el uso aun cuando no sea un equipo de 2 gigas puede ser útil en un equipo de 4 gigas cuando alguien quiera programar para y tener ese tipo de aplicaciones que hablo a lo mejor esto le daría una ventaja y si por lo que tiene son 6 gigas porque tenía más tenía 2 gigas y compraste una memoria de 4 y le llegaste a los 6 está bien porque esas son historias diferentes a cuando ya tú tienes un equipo moderno con mucha RAM con un procesador potente en que a lo mejor no se le paran esos detalles y me gusta que sea xfc porque si bien yo tengo que admitir que el x qt el xd j w m funciona con muy baja memoria también se pierden a veces ciertas cosas aquí no aquí sacrificó un poco menos tengo un poco más de comodidad al nivel del sistema que parecen tonterías pero es comodidad el gestor de paquetes es inactive yo siempre he estado de acuerdo con él como se los he dicho se me olvidó lo que decirle en el rating está hecho para que se instale si la clave sea criollo ok tiene una herramienta por allí en que se puede cambiar para abrir aquí en configuración tiene un software para gestión de usuarios bueno vamos a abrir el centro de control es más fácil buscarlo acá y si no mal recuerdo era aquí en mantenimiento está esta administración de usuarios que inclusive tiene para una sincronización por lo visto puedes copiar el usuario y tenerlo sincronizado o copiarlo hacia otra ruta si tienes una ruta habría que no he chequeado si pues te sirve para una ruta en red inclusive para tener respaldo otra cosa para lo que me gustaría este sistema que lo veo como es como para tener un centro multimedia es una máquina como esta meterle un cajón pequeño ponerle esto y ponerle algún reproductor algo tipo código que se pueda ver remoto o tener un servidor de archivos pequeños para ver remoto streaming ese tipo de cosas porque el otro es que como el sistema no tiene muchos servicios no solamente se refleja en en la cantidad de memoria se refleja en el procesador y estoy seguro que también se va a reflejar en que el acceso a disco puede ser un poco más rápido ok aparte de esto bueno este es el sistema normal que ya todos conocen de el centro de control de antes y bueno de hecho aquí dice al control center pero bueno si por ejemplo le damos acá ya viene directo para que uno configure las redes inalámbricas sin tener que estarlo buscando en una rota y todo y todo la gente dirá no pero es que tú te vas por acá y así pero tenérselo la gente aquí directo como lo más intuitivo ok me gustó o sea me gustó habría que ver claro cómo va evolucionando yo siempre les he dicho que el problema con estos proyectos es que las personas pueden comenzar con muchas muy buenas intenciones pero es algo que consume tiempo entonces no siempre se sabe si van a poder con el tiempo seguirle dedicando a la distribución no porque no quieran sino porque bueno lo más seguro es que también tengan otras obligaciones ok como les digo bueno está la versión la vieron que no trae filmática montada ni nada tal vez son las herramientas del sistema como tal el disco lo monta lo particiona en xd4 en una sola partición y que genera una partición de swap bueno herramientas de rescate para conectar un dispositivo android vía usb es formatear una usb nada no estos son visualizadores de imágenes lo básico hay cosas que uno se da cuenta por ejemplo yo cuando fui a montar el wallpaper yo le di botón derecho a la foto y le dije asignar como establecer como fondo de pantalla y no lo hizo me imagino que para desactivar en esa función por una cuestión de de lo que le digo son esas cosas que sacrificaron pero son tonterías porque tú te vienes aquí a configurar o sea das botón derecho sobre aquí das configuración de escritorio y directamente caes y puedes cambiar el fondo asignas la carpeta donde quieres buscar el fondo le das y lo asignas lo puedes cambiar pero no te quitaron algunos accesos rápidos sin embargo las funcionalidades importantes de xfc siguen activas por ejemplo tunar ok miren que el navegador con todo y que cromium es un poco pesado en cuanto al uso de memoria va muy rápido yo lo veo que no está haciendo un consumo excesivo ok y poco más de todos modos espero que les haya gustado si quieren ver la prueba en en la otra máquina que les comenté dígamelo para para saber si realmente interés y bueno como realmente me pareció interesante como quedó la live en descargar de la versión full a ver si vale la pena hacer una que tanto cambio que tanto cambio y que tanto la crean de todos modos esto es todo por hoy y espero que les haya gustado